El mundo busca con afán obreros con valor Ven pronto pues a trabajar con tu hombro a la lid Con tu hombro a la lid, con fervor Haz tu obra con afán y amor Hay que luchar y trabajar con tu hombro a la lid Tenemos gran necesidad de manos de valor Hay muchas cosas que hacer con tu hombro a la lid Con tu hombro a la lid, con fervor Haz tu obra con afán y amor Hay que luchar y trabajar con tu hombro a la lid No seas pues cual maragán, la lucha es real En contra de la tentación, pon tu hombro a la lid Pon tu hombro a la lid, con fervor Haz tu obra con afán y amor Hay que luchar y trabajar con tu hombro a la lid Vigila lucha por tu Dios con fuerzas y valor Alienta buenas obras con tu hombro a la lid Alienta buenas obras hoy Pon tu hombro a la lid, con fervor Pon tu hombro a la lid, con fervor Haz tu obra con afán y amor Hay que luchar y trabajar con tu hombro a la lid Hay que luchar y trabajar con tu hombro a la lid Hay que luchar y trabajar con tu hombro a la lid Recuer encore con tu hombro a la lid Preparate al soft ¿Caban, estado hombro a la lid Pued adילar Pueda a chapar